bendiciones bienvenidos a mi canal su canal tiene que ser suyo mire vamos a preparar a petición de mi hermana cristi ya hace días semanitas me está pidiendo me pidió que hiciera las mixtas quien conoce las mixtas en guatemala pues hoy voy a cumplirle la petición de ella pues voy a hacer las mixtas y para las mixtas pues ya ven que estas son comidas callejeras le llaman en guatemala como refacciones los estudiantes las comen mucho y aprovechando que también los hot dogs chéveres le decíamos o los chucos también se hacen similares a a las mixtas entonces voy a hacer de las dos cosas mixtas y chucos o chéveres ya tengo por acá miren aquí tengo ya mis panitos recién hechos ahí subí el vídeo acá tengo la masa para hacer mis tortillas porque las quiero hacer de cero por acá tengo las salchichas tengo estos vegetales que yo quiero agregarle estos vegetales tengo el repollito con agua y vinagre que lo vamos a cocer y también le quiero poner un poquito de tocino voy a empezar haciendo las tortillas para preparar las mixtas y los chucos mis tortillas ya están miren bien infladitas bien suaves lo estoy usando de esta manteca puede usar de la blanca o si puede comprar la masa natural también pero yo la hice con esta y las hice a pura mano si usted quiere hágalas en la maquinita y si no use las de las de bolsita también se venden en las tiendas ya listas solo de calentar pero yo quería hacerlas desde cero y miren aquí tengo mi satén donde hice el tocino ahí voy a poner mis salchichas a que se doren también las puede hacer cociditas porque allá los chéveres son los chucos se hacen cocidas pero se hacían cocidas ahora ya las doran ahora ya las hacen desenrollan un tocino pero yo el tocino se lo voy a poner aparte y las voy a empezar a dorar como les digo aquí en mi sartencito donde hice el tocino y ahí mismo voy a dorar mis verduras si usted quiere le pone cebollitas y cosas así si no no le ponga nada y también esto va a llevar guacamole ya el guacamole lo hice le el guacamole puse el cilantro cebolla y poquito oregano y bastantito limón así lo hacía mi mamá y yo así lo estoy haciendo y por acá tengo mi olla hirviendo con agua donde voy a poner a cocer mi repollo miren quiero que vean así bien de cerca ahí se están dorando las salchichas y aquí voy a poner mi repollo el repollo lo voy a dejar cocinar unos 3 minutos solo le agregué sal la olla me quedo chiquita que va ahí está y mis salchichas y mis salchichas y esta le voy a ir dando vueltas como le digo si quiere las cosas y si no pues así doraditas que salen maritas miren bien rico ahora ahí se viene le va a hacer una mixta y le voy a hacer un un pablo o un chup y le vamos a dejar que se dole huela 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 ya están nuestras salchichas ahora lo que vamos a hacer que aquí mismo en este sartén donde las doramos voy a quitarle un poquito más de de grasa me subo a la llama y voy a poner mis chiles aquí tengo también unos jalapeños ya les hice hoyitos para que no brinque y voy a dorar todo esto acá voy a empezar por el chile va a dar ese chile morrón rojo del anaranjado y del amarillo y una cebolla en colián todo eso lo vamos a hacer aquí y le voy a agregar mi sal porque hay sal del bacon y hay sal de las salchichas nada más así y mis de pollo ya casi lo voy a sacar no ha hervido porque le puse bastante agua nada más aquí nos vamos a quedar parando esto y ahí se viene a ayudarme a lavar la estufa otra vez porque la lave temprano a mi ya se me vuelve bien sucia y me va a quedar pues todo esto ya está doradito o asado o frito como se quiera decir voy a apagarle y lo voy a poner aquí para tener todo a la mano qué delicia ahí le da el olorcito ya le dije que le voy a dar una mixta y un rato ahí está todo esto vamos a poner acá mis salchichas ya estiré el repollo aquí tengo mis salchichas y voy a dejar esa huella ahí porque me va a servir ya verán ya verán solo voy a mover esta cosa y vamos a mover la huella más cerca para que vaya viendo paso a pasito como vamos a ir haciendo todo esto ahí voy, ahí voy, ahí voy qué más no mamá anda mi hija bueno aquí voy a dejar que herva esto otra vez espérame un ratito mire aquí aquí voy a sentar en esta olla con agua voy a sentar esta micosa y vamos a hacer unos mire qué rico mire qué bueno salió el pan así estos tienen ajonjolí a ver si no se me pone feíto porque los estoy poniendo al vapor como le digo estos los voy a hacer así al vapor porque allá así así eran al vapor las salchichas cociditas mire qué pan más rico más suavecito este es como le digo bien gourmet bien calidad el panito voy a poner dos de con este y dos sin ajonjolí ahí los vamos a dejar y mire esta es nuestra vaporera y así los vamos a hacer los vamos a dejar unos segundos o un minuto a ver cuánto se nos lleva para que salgan bien calientitos ahí va ahí va ahí va miren están bien suavecitos miren así se vendían allá a vaporcito pero si usted los quiere hacer doraditos en la misma grasita de ahí así los puede hacer y ahorita vamos a empezarlos a ay esto va a quedar deliciosísimo ya vamos a empezarlos a armar los chucos los chéveres y las mixtas las tortillas pues ya sabe que están calientitas si usted quiere las puede dorar poquito en aceite o como usted quiera pero así si están recién hechecitas para que cuando quitan un poquito de chunches a ver mire pues vamos a poner dos una a una van dos mixtas a otra voy a poner una esta es mía cuidado ahí mi amor quiero uno aquí está no voy a este pues ya lo despego si y el panecito mire mire el vapor mire ahí va mire bien calientitos vamos a poner vamos a poner uno ay me estoy quemando uno y uno si no tiene esta vaporera nada más ponga un coladorcito una olla de agua pone un coladorcito donde absorba el el vapor para que se vayan así y mire ahorita se los pongo para que mire bien ahorita que los voy a ir armando puse todo aquí salchichas todo 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 lo que ustedes vieron para que no me cueste aquí está el guacamole y vamos a empezar las mixtas lleva primero como usted quiera si quiere le pone arriba el guacamole y si no se lo pone hacia abajo como yo lo estoy haciendo ahorita mire así ahí voy a armar estas así voy a armar estas y después me quedaré armando más y mire 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 que rico a ver se caliente todo ahí va así así ahora ya ponen también partidita las salchichas pero originalmente pues eran así que quiere mi amor nada nada mi amor ok y bueno y aquí tenemos repollo se me está olvidando y no me dice si quieres se lo pongo antes así mire este repollo para el choco o el chévere también mire mire que rico sus verduritas sus verduritas mire 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 se le antoja verdad me voy a quedar aquí armando al rato ya que prueben esto me voy a quedar aquí armando más porque olvídese no hay armas mixto no les he puesto su repollo un poquito ahí va hoy todo lo van tirando pero ya lo limpiaremos y por supuesto allá hay a veces unos quieren mostaza otros no aquí a todos les gusta la mostaza ahí va la mayonesa la mayonesa que no puede faltar la ketchup o la salsa dulce esto es una delicia estos los estudiantes olvídense se dan grande y el pica más eso le da su toquecito especial voy a poner poquito para los que no quieran mucho ahí está guardaba uno su dinerito para Comprar las mixtas O los chucos O a veces también los domingos Que hacía uno en sus casas Y ahorita a ver Quien va a venir a probar Y vean como quedaron de ricos Agarre Agarre Mire que se me estaba olvidando El tocino pero ya se lo pusimos Y aquí este es para Para mi hija Mire que rico Para una de ellas Aquí están los chéveres Chucos, hot dogs Y las mixtas Aquí está ¿Por dónde va a empezar? Mis favoritos Están ricos Y el pan está suavecito Ya ven, tienen que hacer la receta Ahí se la sube y pruebe una de las mixtas Mija Usted nunca comió allá chéveres ¿Verdad? Chucos ahí en Guarte Bueno, cuando estuvimos Y cuando fuimos Mi tara hablaba de dos Chucos A él le encantaba A él le encantaba Siempre decía que Los chéveres le decíamos antes Ya ven Cómo quedó Mija Mira rico Pica pero no mucho No está rico Ya ven Háganlas Lléveselo ya Mija Les va a encantar Miren qué ricos Una delicia Dicen allá comida callejera Pero no Darse uno un gustito de estos Era un lujo Le digo que uno cuando estudiaba Guardaba su dinerito para Poderse comprar su chévere Ahora les dicen Chucos cuando yo Estaba Eran chéveres Perros calientes Hot dogs Y las mixtas Quedaron Riquísimas Háganlas Dios se los pague Que la virgen Me los cubra con su manto Dios Dios se los pague De verdad Que el ángel de su guarda Los guíe Y Háganlas Tienen que hacer Y miren que yo no soy política Pero Oremos mucho por los Hermanos venezolanos Que todo lo que están padeciendo Verdad Entonces Oremos mucho por todos Por todos nuestros gobernantes Por los países en En guerras Y ahorita especialmente Verdad Por Venezuela Necesitan mucho De nuestras oraciones Cuídenseme mucho Dios se los pague Que Dios me los bendiga No tengo como pagarles Más que con Llevarles mis recetas Y mi gratitud Y todas mis oraciones Abrazos a la distancia Y hasta el próximo video Xucos Chéveres Y mixtas Guatemaltecas 100% Chapinas Bendiciones Bye 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 Gracias por ver el video.